Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Aquí les traigo mi compra en CVS para la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre. No hay muchísimas ofertas, pero sí hay algunas que están muy buenas, especialmente con cupones de la caja roja. Hablando de la caja roja, no se los olvide pasar su tarjeta de CVS en la caja roja para que puedan recibir sus cupones personalizados. Y aparte, todos vamos a recibir un cupón instantáneo de $3 en la compra en tres productos Maybelline, L'Oreal o Garnier. Este cupón me ayudó a recibir productos gratis aquí. Después les explico la oferta. Así que pasen su tarjeta de CVS en la caja roja para que puedan recibir ese cupón de $3 en tres productos Maybelline, L'Oreal o Garnier. Todos vamos a recibir ese cupón. Y también les quiero dejar saber que la oferta de P&G, los Extra Bucks no están imprimiendo para esa oferta de P&G. Yo para la oferta de P&G de Gasta 20 recibe 5 Extra Bucks. Hice la oferta de los Pampers y a la hora de terminar la transacción, los Extra Bucks no imprimieron. Tampoco ve que a veces abajo del recibo muestra las compras que uno ha hecho. Tampoco ahí mostró que compré los pañales. Así que el cajero los tuvo que poner manualmente. Pero les quiero dejar saber porque sé que a veces tenemos cajeros que no son muy amables. O los managers no quieren que uno, no les quieren imprimir los Extra Bucks y quieren que uno llame al servicio de cliente. Así que si es que ustedes van a CVS donde no son tan amistosos, mejor espérense en hacer la oferta de P&G porque parece que hay un problema con la oferta de P&G. Mejor esperen cuando ya se arregle el problema para que así no tengan ningún problema con los Extra Bucks. Porque como les digo, los Extra Bucks para la oferta de P&G no están imprimiendo. Y bueno, vamos a empezar con las ofertas. La primera oferta es en los productos suave. Esta semana están en especial a dos por seis dólares. Aparte compra dos, recibe dos Extra Bucks límite de uno por tarjeta. Para esta oferta yo compré un Keratin y un Honey. Así que seis dólares por los dos. Tenemos un cupón del fabricante que salió en el RetailMeNot 729 de tres dólares en la compra en dos. Después del cupón me tocó pagar tres dólares, pero me regresaron dos Extra Bucks por comprar dos. Haciendo los dos productos un dólar o tan solo 50 centavos por cada uno. Así que es una oferta buenísima. Y ahora les muestro cómo es que me quedó mucho mejor. Ah, y este cupón de tres dólares en la compra en dos vence hoy domingo 26 de agosto. Así que es una oferta que solo se puede realizar el día domingo. Siguiente oferta es en los productos Garnier y L'Oreal. Como les dije, está imprimiendo un cupón instantáneo para todos en la caja roja de tres dólares en la compra en tres productos Garnier, L'Oreal o Maybelline. Y ese cupón pasó sin ningún problema. Así que los L'Oreal están a dos por ocho dólares. Yo decidí agarrar estos tratamientos, los aceites, en lugar de los shampoos acondicionadores. Porque la verdad no necesito más shampoo. Y los fructis están a dos por siete dólares. Agarré este que creo que es de Durazno y allá atrás de manzana. Así que los Garnier a dos por siete, los L'Oreal a dos por ocho. Es un total de quince dólares por dos L'Oreal y dos Garnier. Usé el cupón instantáneo que está imprimiendo para todos de tres dólares en la compra en tres productos. Para los L'Oreal usé un cupón de fabricante de tres dólares en la compra en dos que salió en el RetailMeNot 819. Ahora, hay un cupón mejor que se puede usar que es de dos dólares en un tratamiento. Y que también salió en el RetailMeNot 819. Aquí les voy a dejar la foto. Yo usé ese cupón la semana pasada. Así que yo ya no tenía más de esos cupones. Pero si es que ustedes quieren los tratamientos, mejor usen esos cupones. Porque así se descuenta un dólar más por los dos. Para los Garnier Fructis, usé un cupón del fabricante de cuatro dólares en la compra en dos. Que salió en los periódicos de hoy en el RetailMeNot 826. Y también tenía un cupón de la cajita roja de tres dólares en la compra en tratamientos de L'Oreal. Así que después de todos los cupones, me tocó pagar dos dólares por los cuatro productos. O tan solo 50 centavos por cada uno. Así que es una súper, súper oferta. Pero esta oferta se pone mucho mejor. Porque el día de hoy recibí un cupón de la cajita roja de cuatro dólares en la compra. En 18 dólares de shampoos, acondicionadores. Entonces, combiné las dos ofertas. Y aquí les voy a mostrar con todos los detalles. Combiné la oferta de L'Oreal. Garnier es suave. Solamente suave está dando extra bucks de compra. Dos recibe dos extra bucks límite de uno. Así que por los seis productos, es un total de 21 dólares. Usé el cupón del fabricante de suave. El cupón instantáneo de tres dólares en la compra en tres. El cupón del fabricante para los L'Oreal. El cupón del fabricante para los Garnier. El cupón de la cajita roja en L'Oreal. Y el cupón de la cajita roja de cuatro dólares en la compra en 18 dólares de productos del cabello. Así que después de todos los cupones, me tocó pagar un dólar. Me regresaron dos extra bucks por el suave. Haciendo los seis productos completamente gratis. Más una ganancia de un dólar y tres centavos. Así que una oferta maravillosa. Y todos estos productos cuentan para el club de belleza. Así que muy, muy buena oferta. Para que no tengan problemas con los cupones de la cajita roja. Separen sus compras. Yo regularmente hago dos transacciones. Para que así tenga yo menos problemas con los cupones de la caja roja. Siguiente oferta es en los productos de P&G. Para esta oferta, yo tenía muchos cupones de la caja roja. En Shampoo, en Herbal Essences, Head & Shoulders, Pantene. Y todos estos productos están incluidos en la oferta de P&G. Pero a veces uno tiene que cuponer no tan solo por lo que le sale barato a uno. Pero también por lo que uno necesita. Así que yo decidí hacer esta oferta en los pañales Pampers. Porque este mes recibimos un muy buen cupón para los pañalos Pampers. Pero si quieren ver otras opciones de productos P&G, de la oferta de P&G. Yo ya hice un video con muchas opciones de esta oferta de gasta 20 recibe 5 extra bucks. Así que si quieren ver este video, les dejaré aquí este video para que puedan ver. Ok, así que los pañales Pampers están en especial a 9 dólares y 99 centavos. Como les digo, la oferta es gasta 20, recibe 5 extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Así que 19 dólares y 98 centavos por los dos pañales. En el P&G de septiembre que salió este domingo, tenemos cupones de 3 dólares en la compra en un paquete de pañales. Así que un cupón buenísimo. Usé dos de esos cupones. También tenía un cupón de la cajita roja de 3 dólares en la compra en 20 dólares de pañales. Así que después de los 3 cupones, me tocó pagar 10 dólares y 98 centavos. Pero me regresaron 5 extra bucks por gastar 20. Haciendo el costo final por los dos paquetes, 5 dólares y 98 centavos. O tan solo 2 dólares y 99 centavos por paquete. Así que un precio buenísimo para pañales. Y como les dije al empezar de este video, los extra bucks para la oferta de P&G no están imprimiendo. Así que si hacen su oferta, chequen su recibo, revisen su recibo y asegúrense que sí les den sus extra bucks. Para mí, el que le preguntó al cajero, él llamó al manager y el manager los tuvo que imprimir manualmente. Así que no tuve ningún problema. La siguiente oferta es en el Crest Scope. El de un litro está en especial a 4 dólares y 99 centavos. Aparte, compra uno, recibe dos extra bucks, límite de 2 por tarjeta. Así que 4 dólares y 99 centavos. En el P&G de septiembre, recibimos un cupón de 1 dólar en la compra en un Crest. Así que después del cupón, pagamos 3 dólares y 99 centavos. Nos regresan dos extra bucks por comprar uno. Y aparte, en Ibarra hay un reembolso de 1 dólar en la compra en uno. Así que después del cupón, de los extra bucks y el reembolso, nos queda el enjuague a tan solo 99 centavos. Así que una oferta muy buena. Si es que tienen un cupón de la cajita roja en enjuague boca, les puede quedar mucho más barato. Siguiente oferta es en los cepillos de dientes Oral-B. Están en la promoción de compra uno, recibe tres extra bucks, límite de 2 por tarjeta. Así que yo compré estos cepillos que son los Indicator Contour Clean. Estos están a precio regular en mi tienda a 5 dólares y 29 centavos. Así que 5 dólares y 29 centavos. En el P&G de septiembre, vamos a recibir un cupón de 1 dólar en la compra en uno. Lo recibimos en el P&G de septiembre de los periódicos de hoy. Así que después del cupón, pagamos 4 dólares y 29 centavos. Me regresaron 3 extra bucks por comprar uno. Haciendo el costo final por cada paquete, tan solo 1 dólar y 29 centavos. Así que no es mal precio, es como 60 centavos por cepillo de dientes, por paquete de cepillo de dientes. Y recuerden que el límite es 2 por la oferta, así que por eso es que yo compré 2. Pero en mi video de plan de ofertas, les dejé saber que si ustedes recibieron este cupón de la cajita roja de 4 dólares en la compra en 14 dólares de productos Crest, Scope o Oral-B, les podía quedar estos productos completamente gratis. Así que yo combiné las dos ofertas. Una vez más, los cepillos de dientes Oral-B están a compra. Uno recibe 3 extra bucks, límite de 2. El Scope está a compra. Uno recibe 2 extra bucks, límite de 2 también. Bien, compré 2 paquetes Oral-B de cepillo de dientes y un Crest, Scope, un total de 15 dólares con 57 centavos. Usé los cupones del fabricante para los Oral-B, los cepillos de dientes. Usé el cupón del fabricante para el Crest, el enjuague vocal. Aparte tenía un cupón de la cajita roja de 1 dólar en la compra de 5 dólares de cepillos de dientes. Y tenía un cupón de la cajita roja de 4 dólares en 14 dólares de productos Crest, Scope y Oral-B. Así que después de todos los cupones, me tocó pagar 7 dólares con 57 centavos. Pero me regresaron 8 extra bucks, 6 extra bucks por los Oral-B y 2 extra bucks por el Crest, Scope. Y aparte tenemos el reembolso en Ibarra para el Scope. Así que después de los cupones, los extra bucks y el reembolso, los 3 productos me quedaron completamente gratis. Más una ganancia de 1 dólar y 43 centavos. Así que otra oferta maravillosa. La siguiente oferta es en Cosméticos de Melani. La promoción es gasta 10 dólares, recibe 7 extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Así que yo agarré este spray que está a 9 dólares y 99 centavos, precio regular. Déjenme saber en los comentarios si es que ustedes han probado este producto porque me fue muy interesante. Y como estaba a 9 dólares y 99 centavos, pues lo agarré. Así que está a precio regular a 9 dólares y 99 centavos. Para esta oferta no tenemos cupones del fabricante, así que no necesitamos cupones. Pagamos 9 dólares y 99 centavos. Nos regresan 7 extra bucks. Haciendo el costo final, tan solo 2 dólares y 99 centavos. Lo cual es buen precio para Melani porque regularmente no recibimos cupones del fabricante. Cuenta para el Club de Belleza y nos regresaron más de la mitad en extra bucks. Siguiente oferta es en los productos Physicians Formula. Están a compra 2, recibe 10 extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Yo agarré estos delineadores que están a precio regular a 5 dólares y 99 centavos. Así que por 2 es un total de 11 dólares con 98 centavos. Una vez más para esta oferta no necesitamos cupones porque no hay cupones del fabricante. Pagamos 11 con 98, nos regresan 10 extra bucks por comprar 2. Haciendo el costo final por los 2 delineadores 1 dólar y 98 centavos. O tan solo 99 centavos por cada uno. Y aparte cuentan para el Club de Belleza. Pero si es que recibieron un cupón de la cajita roja de 4 dólares en la compra en 15 dólares de cosméticos. O cualquier otro cupón de la cajita roja de cosméticos. Pueden combinar las ofertas, lo cual yo hice. Así que combiné las ofertas de Melani y de Physicians Formula. Por los 3 productos es un total de 21 dólares con 97 centavos. Usé el cupón de la cajita roja de 4 dólares en la compra en 15 dólares en cosméticos. Después del cupón pagué 17 con 97. Me regresaron 7 extra bucks por el Melani. Me regresaron 10 extra bucks por Physicians Formula. Haciendo el costo final por los 3 productos 97 centavos. O tan solo como 32 centavos por cada uno. Así que un precio buenísimo. Y como les digo, estos productos cuentan para el Club de Belleza. Siguiente oferta es en los rastrillos Gillette y Venus. Están en la promoción de Gasta 25. Recibe 10 extra bucks límite de uno por tarjeta. Mi plan original era agarrar un rastrillo de 12.99 y un rastrillo de 11.99. Pero no encontré esos rastrillos. Así que compré estos dos. Que están a precio regular a 12 dólares con 49 centavos. Por los dos rastrillos es un total de 24 dólares con 98 centavos. Usé dos cupones de fabricante de 3 dólares en la compra en uno. Y estos cupones salieron en el P&G de septiembre del día de hoy. También usé un cupón de la cajita roja de 2 dólares en la compra en dos vines. Y aparte usé otro cupón de la cajita roja de 4 dólares en la compra de 25 dólares de rastrillos. El cupón de 2 dólares en la compra en dos vines no pasó. Así que el cajero lo tuvo que poner manualmente. Después de todos los cupones pagué 12.98. Me regresaron 10 extra bucks por gastar 25. Haciendo el costo final por los dos rastrillos 2 dólares y 98 centavos. O tan solo 1 dólar y 49 centavos por cada uno. Así que no está nada mal el precio. Porque regularmente siempre obtenemos los de paquete azul gratis. Así que estos suelen ser un poco más caros y me pareció muy buen precio. Y aparte ya tengo ganancias de los otros productos. Última y buenísima oferta es en los productos You Buy Kotex. Están a compra uno, lleva segundo a mitad de precio. Aparte compra dos, recibe dos extra bucks límite de uno por tarjeta. Así que yo compré estos liners de paquete de 16. En mi tienda están a precio regular a 1 dólar y 79 centavos. Así que uno a precio regular 1.79 y uno a mitad de precio a 89 centavos. Por los dos es un total de 2 dólares y 68 centavos. Tenía un cupón de la cajita roja de 2 dólares en la compra en dos liners, tan pads o pads. Así que usé ese cupón, pasó perfectamente bien. Después del cupón me tocó pagar 68 centavos. Me regresaron dos extra bucks por comprar dos. Haciendo el precio final por los dos completamente gratis. Más una ganancia de 1 dólar y 43 centavos. Así que otra oferta maravillosa. Y bueno, esas son todas las ofertas que realicé por el día de hoy. Espero que este video les ayude. Cualquier pregunta que tengan pueden dejar en los comentarios. Déjenme saber cuáles ofertas ustedes van a realizar esta semana. Cuáles ofertas están emocionados por hacer. Muchísimas gracias por ver. Espero que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.